Lo siento, señor Weber, pero yo no pienso leer esa noticia sobre la vampireza incendiaria. ¿Por qué no? Esta noticia que está dándola ahora en todas las editoriales. No hay un solo noticiero que no esté hablando de ella. Ya se lo dije, señor Weber, pero no quiere hacerme caso. A mí no me interesa que sea la noticia del día, Miluska. Ganosa, por favor, lea la noticia y no haga problemas. Tengo muchísimas razones para no leer la noticia. Ah, yo tengo una potente razón. Tienes un contrato firmado y debes respetarlo. Yo sé que tengo un contrato firmado, pero en una de las cláusulas dice que yo puedo dejar mi puesto de trabajo siempre y cuando consiga un reemplazo. ¿Y tienes un reemplazo? Sí lo tengo. Y tiene el perfil que ustedes necesitan. ¿Así quieren? ¡A la miércoles pa' jueves! ¡A la chupetería y la confetería! ¡A la chupetería y la confetería! ¡200 mil seguidores! ¡A la chupetería y la confetería con 3 videos! ¡A la chupetería y la confetería! ¡A la chupetería y la confetería! ¡Karay! A ver... Ahora solamente me falta mi salto a la televisión. Voy a ser más famoso que el... ¡Recolás! ¡Ah! ¡Recolás! ¡Algún día me comprarás! ¡A la chupetería y la confetería! ¡A la chupetería y la confetería! ¡A ver! ¡Buenas, buenas! Oliverio, Oliverio, soy yo, Dante, ¿cómo estás? Otra que Dante, ¿cómo estás? Otra que ese milagro, cojú. Eh, bueno, sí, sí, pasa que me quedé pensando que el otro día tú me dijiste que tú querías ser famoso, ¿te acuerdas? Ah, bueno, es... Otra que es uno de mis sueños, pues. Bueno, te quiero contar que te he estado viendo en TikTok. ¡Ay, ya! ¿Esta que me estás siguiendo? Por supuesto que te estoy siguiendo y me he dado cuenta que tienes un montón de acogida con el público, tienen un montón de vistas. Ah, bueno, Otra que un par de meioncitos de seguidores, Otra que, para estos tiempos. Genial. Bueno, yo se lo mostré a la gerencia del canal y a la productora y les encantaría conocerte. ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay! ¿Me estás hablando en serio? ¡Ah, Otra que no me estás cochineando! Te estoy hablando en serio, Oliverio. ¿Podrías venir hoy mismo a Weber Televisión? ¡Ay, ya! ¡Vamos a ver, pa' qué miércoles me quieren esos cojús de Weberto TV! Cada mañanita pienso en ti, todo me va mejor, yo creo en el amor.